Como ya no se encuentra ni un cristiano Que no sé dónde pierdo, que no sé dónde pierdo Ni dónde gano, que no sé dónde pierdo, ni dónde gano Pedir nuestros derechos, sin cobalanquías, sin cobalanquías Que los pobres son muchos, que los pobres son muchos Hay mayoría, que los pobres son muchos, hay mayoría Aunque en el mundo todos viven con pena, viven con pena Por más que haya fortuna, por más que haya fortuna De malabuena, por más que haya fortuna De malabuena Los que viven pensando, pasamos por buenos, pasamos por buenos Pero están engañando, pero están engañando al que sabe menos Los que trabajan menos, pero aún se pagan, pero aún se pagan Será porque son buenos, será porque son buenos Serán merecedores, serán merecedores de buen destino Serán merecedores de buen destino Yo de eso no sé nada, pero discurro, pero discurro Que la carga pesada, que la carga pesada, la llevo al burro Que la carga pesada, la llevo al burro Sueño De que la carga pesada, la llevo al burro Suleme Ilustralde